¿Qué tal amigos? Todavía tiene una opción Daniel Sancho de recurrir al rey para que le perdone parte de esa cadena perpetua. ¿Cómo parte? Pues evidentemente de que en vez de tener cadena perpetua, pues tenga una condena de 40, 50 años, 30 años, lo que crea conveniente. Para eso, ojito, porque tiene fecha límite. Pensad que esto no es como un supermercado que tú dices, bueno, no lo hago ahora, lo hago dentro de un año. No, no, no. Para esto, desde el día de la sentencia, pasan unos 60 días. Creo que eso lo vamos a escuchar ahora. Y si no lo hacen estos 60 días, ya luego no se puede hacer. Y aparte, habría que esperar hasta el día 28 de julio, que es el día del cumpleaños del rey de Tailandia, para ver si se lo aplica. ¿Vale? Que eso es otra cuestión. Así que si os parece, vamos a ver este extracto de Telemadrid y nos enteramos exactamente de qué tiene que hacer Daniel Sancho para que le condene por años, si no sea cadena perpetua, y le rebaje esa condena. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Y en qué tiempo exactamente? Es el hombre del que podría depender parte del futuro de Daniel Sancho, conocido como el rey Ramá X, tiene entre sus muchos poderes el de perdonar a los presos condenados en su país, Tailandia. Un consentimiento que tiene por costumbre conceber el día de su cumpleaños, aunque Sancho no lo tiene tan fácil, porque antes tendría que cumplir a rajatabla con lo que dicta su sentencia, y tener un buen comportamiento en prisión. Aunque para que eso ocurra, el chef también debería escribir a mano una carta al rey en un plazo de 60 días. Vale, primeramente, buen comportamiento. Segundo, 60 días te tiene para escribir esa carta. Lo del buen comportamiento, a ver, yo lo dejo ahí un poco en stand-by. Yo no sé si realmente va a estar... Ya hemos visto que Daniel Sancho es una persona de mecha corta, que pierde los estribos con facilidad, que estaba acostumbrado a un tipo de vida en el cual hacía lo que le daba la gana, que lo tenía todo, que económicamente era bastante solvente, que tenía un tren de vida bastante alto, según el periodista paparazzi Jordi Martín, a razón y a tenor de cómo se movía, echándose esa novia que tenía de dinero, que, bueno, se dice que ha estado con personas también siempre, siempre iba mirando que la persona, la pareja con la que estuviera, tuviera dinero. Y esos 25.000 euros que presuntamente le habría dado mensualmente, 25.000 euros mensualmente Edwin Garrieta a Daniel Sancho, que, bueno, en el propio documental, en el episodio 0, lo comenta Rodolfo Sancho, ¿no? Con unos 100.000 euros o algo así, si no recuerdo mal, ¿vale? Lo estoy diciendo de memoria. Estamos hablando de un dinero bastante coloso, ¿no? Independientemente de que fuera para el restaurante o no, nosotros no sabemos al final para qué lo gastó, porque realmente él no tiene patrimonio. Ya sabemos que él no tiene patrimonio, con lo cual, ¿en qué gastó ese dinero? Pues seguramente, o en despilfarrarlo, o lo tiene que tener guardado, o algo tiene que hacer. Desde luego, el tren de vida que llevaba era porque lo iría gastando, ¿vale? Bueno, 60 días tiene para pedir perdón al rey, solicitar ese perdón al rey. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se ha casado cuatro veces, la primera vez con su prima, y se ha divorciado tres. Ahora ha contraído matrimonio con la que es ya su cuarta esposa, y que ha disfrutado recientemente en nuestro país de la isla de Mallorca. Entre sus polémicas más o menos, su lujosa estancia en 2020 en los Alpes, cuando medio mundo estaba encerrado en su casa por COVID. Él disfrutaba acompañado de 20 sirvientes y concubinas. Y ojo, porque algunos lo describen como un vil matón y definen su carácter como violento e impredecible. Madre mía, madre mía. No obstante, lo suele dar, ¿eh? Si hay, como ha dicho aquí el periodista de Telemadrid, lo suele dar, y si tiene buen comportamiento y tal, no tiene por qué negárselo, ¿eh? ¿Seguirá Sancho ganarse la confianza del extravagante monarca? Claro, aquí también entra un poco realmente la percepción que él tenga de cómo quiere gestionar esto. Igual lo quiere gestionar quitándoselo del medio y mandándolo para España lo antes posible, que igual dice, no, 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 este de aquí no se mueve. Claro, también esta alabaza, que ya lo habíamos comentado, que parece ser, ¿no? Que le tienen bastante cariño a España, ya no solo por las visitas que hemos comentado ahora mismo, sino también porque la reina Sofía, bueno, la madre de este señor, parece ser que la que era su madre, la que es su madre, que creo que está todavía viva, si no recuerdo mal, como que tiene mucha afición por la reina Sofía, perdón. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver al final qué es lo que decide el rey Maha Bajiralongkorn, se llama. Bueno, más con un conocido como el rey Rama X, como acabamos de escuchar, puede, dentro de sus atribuciones, perdonar a presos condenados en su país. Pero es lo que os digo, yo no las tendría todas consigo, en el sentido de que a lo mejor le está dando mucha rabia, mucho coraje, que Tailandia esté en el foco mediático por culpa de él y de Rodolfo Sancho, los abogados que ha contratado y tal. Y a lo mejor esto le está sentando tan mal que bajo ningún concepto ni lo va a traditar a España, ni lo va a perdonar. O sea, que a lo mejor le queda cadena perpetua de por vida. Ojito con esto, ¿eh? Y curiosamente tiene por costumbre hacerlo el día de su cumpleaños como Mohamed VI, tal y como contamos esta semana, según informaría el chef, tendría que mandarle una carta al monarca y éste debería decidir el 28 de julio, que es cuando nos enteraremos de si ha confirmado o ha validado la carta de Daniel Sancho y en lo que es conveniente, ya os digo, que no hay una ley escrita que diga, si lo pides te lo dan, no. Tiene que ser buen comportamiento y aparte esto es un caso muy mediático que seguramente está al tanto de lo que ha sucedido y a lo mejor si él le da la gana de que no se lo dé, no se lo va a dar. O sea, está clarísimo. En este caso el nieto de Sancho Gracia tendría que esperar, por tanto, un año para saber si recibe el consentimiento. Fijaros, ya de por sí, la mala suerte que tiene que esperar ahora hasta 28 de julio, prácticamente un año, todavía quedan, pues eso, unos 10 meses, uff, se tiene que ser bastante aficiante esperar una noticia tan importante, ¿no? De saber si vas a estar de por vida o en 30 años, por ejemplo, te ponen la condena y bueno, ya entre esto, la extradición patatín patatán, se te queda en nada, ¿no? En nada en comparación con la cadena perpetua, claro. Bueno, no es fácil que el rey de Alandés consiga su perdón, no obstante, si el cocinero da este paso, debe saber que para alcanzar su objetivo tendrá que cumplir a rajatabla con lo que dicta la sentencia. Abonando la indemnización fijada, esto ya lo dijo Frank Cuesta el otro día, que evidentemente si no paga la fianza no va a ser liberado, ¿no? Bueno, en años me refiero, eran 106.000 euros la familia de Guingarriete y teniendo un buen comportamiento en la cárcel, que esto yo también tengo mis dudas, lo veo bastante complicado a tenor del pasado de Daniel Sancho, que incluso tiene otros juicios pendientes en España precisamente por eso, porque las peleas que ha tenido las ha provocado él o al menos los testigos que han hablado dicen que las han provocado él y además, ya os digo, tanto el chico que decía me ha pegado por ser de color y gay como el del taxi que decía oye, yo es que estoy aquí esperando mi parada, en la parada llega el taxi y cuando lo voy a coger se me adelanta el que venía detrás, ¿no? y me pego una paliza porque encima le reclamo, oye, que lo he pedido yo, que llevo aquí más tiempo y se cuela. Entonces fijaros, si por eso te pegas con alguien, evidentemente yo creo que en Tailandia va a tener que tener mil ojos. Encima es una persona que sabe de lucha de Muay Thai y se cree que a lo mejor es, no sé, una persona que es capaz de defenderse perfectamente sola y que le puede dar a quien sea una paliza, bueno, esta opción surge en un momento en el que la mujer del monarca se encuentra en nuestro país en concreto en Mallorca precisamente fue Baleares el último lugar que visitó el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo antes de desplazarse en el verano del 23 a Tailandia en el que puede que sea el último viaje de su vida. Es la primera vez que en su tida de Tailandia la cuarta esposa del monarca visita España y la caprichosa casualidad ha querido que el consorte del rey Rama X se encuentre en nuestro territorio justo el día que se conocía la sentencia de Daniel Sancho. La consorte forma parte del equipo tailandés que participa en la 52 Superseries Sailing Week. La competición entre superveleros en la Mega Rico se celebra el 27 de agosto al 1 de septiembre. Independientemente del poder de influencia que tiene su tida de Tailandia sobre su marido, cabe recordar en el futuro de Daniel Sancho Pasa después de conocerse de la decisión del magistrado de que le juzgaba por el asesinato de Guinarrieta por las apelaciones a la instancia provincial del lugar donde se produjo el homicidio y posterior descuartizamiento y después al Tribunal Supremo de Tailandia. Bueno, expertos consultados aseguran que es casi imposible que el primer recurso, instancia provincial, prospere porque lo han de resolver los mismos jueces que lo han condenado. Es decir, los mismos jueces que se han partido el coco, en un caso supermediático, que sabe que va a ser supermirado, superinvestigado, superminutado, ha dicho una cosa, no van a decir la contraria. Y tampoco consideran que es probable que el Tribunal Supremo rectifique. Argumenta Juanjo Pina, abogado de la familia Rieta, que en Tailandia es absolutamente excepcional que el Tribunal Supremo rectifique. Es decir, no es una práctica habitual, tiene que ser que se aporte algo nuevo, novedoso, distinto, que pueda cambiar las cosas. E incluso Juanjo Pina asegura que puede incluso hasta empeorar, e incluso podría ser pena de muerte, el hecho de seguir recurriendo. Algo que Francoesta ha dicho que es absurdo. Pero bueno, en fin, que hagan lo de gran conveniente. Yo creo que se ha hecho justicia y veremos cómo van los recursos y si al final el rey Ramadésimo le concede algún tipo de recorte en lo que es la cadena perpetua y que le ponga, yo qué sé, 30, 40 o 50 años. En fin, mi gente, lo veo complicado. Lo veo complicado, creo que al rey esto le ha molestado bastante. Fijaros que se ha hecho muy mala prensa de Tailandia, de la policía tailandesa, de los jueces tailandeses, y creo que tiene que estar bastante enfadado. Y yo dudo mucho que el 28 de julio de 2025 le vaya a recortar algún tipo de... o rebajar la condena. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo.